Ordena la investigación contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente. De igual forma y por medio del mismo documento, la Procuraduría pidió copia del informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial. Por medio de un documento, la Procuraduría General de la Nación ordenó que se diera apertura a una investigación disciplinaria formal contra Ricardo Roa Barragán, gerente de Ecopetrol, por el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. Roa enfrentará una serie de cuestionamientos por posibles irregularidades en el ingreso de recursos relacionados con esa campaña. Entre las pruebas ordenadas por parte de la Procuraduría se incluye obtener la documentación relacionada con la inscripción de las campañas presidenciales en periodo 2022-2026, los actos administrativos, resoluciones circulares y directivas expedidas por el CNE y la Registraduría Nacional en relación con la rendición de cuentas de las campañas electorales ante la organización electoral, así como las evidencias de actuación de los indagados ante esas autoridades. De igual forma y por medio del mismo documento, la Procuraduría pidió copia del informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, periodo 2022-2026. Ahora bien, para la práctica, las pruebas ordenadas se comisiona a la abogada Lourdes Paola Rendón Barrasa, quien quedó facturada para adelantar el proceso y encontrar otras pruebas que se muestren como necesarias o útiles para el éxito de la investigación. Otras decisiones relacionadas con Roa. Lo dicho por la Procuraduría y la apertura de la investigación se suma a la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de adelantar una decena de pruebas en relación con la misma campaña. Asimismo, hay que recordar que la misma Procuraduría hizo apertura de una investigación disciplinaria contra Julián Caicedo, supuesta pareja sentimental del presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, por supuestamente tener contratos con entidades privadas mientras era asesor del Instituto Nacional de Vías, INVIAS. El organismo investiga al funcionario por publicaciones realizadas en medios de comunicación en las que señalan que Caicedo firmó un contrato con el INVIAS para ser asesor, mientras que, además, tenía vigente un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pascual Bravo de Medellín.